¡Suscríbete al canal! No es una situación insólita, esto ocurre con cierta frecuencia, lamentablemente, que los adultos nos eximimos de asumir nuestra responsabilidad. En esa comunidad son 20 copropietarios y solamente 9 de ellos están allí. Esta es una comunidad, si mal no recuerdo, ubicada en La Guaira, de la señora Giovanna Yandolfi. Y tienen varios vecinos que están residenciados en Caracas y otros en el exterior. Eso no importa. Señora Giovanna, sería chévere poder hacer una reunión por Zoom con su comunidad, con los vecinos, para hablar de por qué todos tenemos que ceder un poquito y qué es lo que significa ser miembro de la Junta. A veces, en el azar, uno tiene como que un temor a ser parte de la Junta. No, van a hablar mal de mí o eso me quita mucho tiempo o cualquier idea preconcebida. Pero hay que conversar. Alguien se tiene que hacer cargo del edificio, es preferible que sean los mejores, los más motivados. Y no tener que recurrir a la ley de propiedad horizontal en que ir a un juez y que el juez designe a dedo y desde afuera, sin conocer la realidad de la comunidad, señor Fígalo, usted le va a tocar ser parte de la Junta, porque además ese juez no tiene como obligarte a realmente ejercer el cargo. Así que los adultos que somos copropietarios, que somos dueños de esa propiedad, debemos asumir ese compromiso. Vale la pena conversar y decir, bueno, a esa Junta le van a tocar hacer este y estas cosas. Puede ser a distancia. Alguien que vive en el exterior, alguien que está radicado en Caracas, puede participar en la Junta de Condominios. ¿Qué es ser parte de la Junta de Condominios? Comunicarse, gestionar información, hacer algunas diligencias, llamadas telefónicas, comunicarse con los proveedores, con que al menos uno de los vecinos esté en el edificio. Por si acaso hay que recibir a alguien o el trato cotidiano con la conserje, basta. ¡Gracias!